La gestión del carbono es una variable que está presente en las organizaciones comprometidas con la sostenibilidad desde hace más de 15 años. Cuando hablamos de gestión del carbono nos referimos a las acciones de cálculo, reducción o compensación del impacto ambiental que tienen las actividades, productos y servicios en términos de emisiones de CO2. En definitiva, acciones que contribuyen a mitigar el cambio climático. AENOR ofrece la mayor oferta de normas técnicas, formación y certificación que permiten a las organizaciones demostrar con mayor convicción este compromiso. Entre estas soluciones figuran la serie de normas ISO 14064 que ayudan a las organizaciones a cuantificar sus emisiones, la primera medida necesaria para reducirlas. En el capítulo de reducción de emisiones, AENOR verifica distintos esquemas voluntarios como VCS o Gol Standard y proyectos MDL y de aplicación conjunta. También ofrece un amplio abanico de esquemas de certificación que ayudan a reducir las emisiones como la certificación de eficiencia energética en base a la 500001, de residuo cero en el contexto de la economía circular y soluciones específicas para el sector forestal.